El nuevo Lancelot periódico del mes de enero está ya en la calle con destacadas noticias, entre las que destacamos la buena salud turística de la que goza la isla, que ya es un destino diferenciado y de calidad. Una entrevista en profundidad al consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, confirma que el turismo genera riqueza y empleo. También ponemos la lupa sobre los salarios del sector turístico, hablamos de las excelentes cifras de los Centros de Arte, Cultura y Turismo y conversamos con la Secretaría de Estado del Gobierno Central. Matilde Asián, recuerda, Lancelot periódico es gratuito y se distribuye en toda la isla.